presenta Al taller Muy buenas tardes, queridos amigos Cristovidentes. Bienvenidos a esta hora de la tarde, al taller. Bien, este espacito, este ratito que hemos sacado para aprender cositas nuevas, para poder estudiar, para poder profundizar, para tener un poco más de que aprender. De tanta gracia, de tanto conocimiento. Bien, pues bien, este mes de enero que hemos venido en este mes compartiendo y en este mes en el cual hemos venido enseñando y proponiendo un proyecto de vida. Estamos iniciando año, tenemos metas, tenemos propósitos, tenemos una mirada, tenemos deseos de cambiar la vida, tenemos deseos de pasear, de ir, tenemos deseos de venir, tenemos deseos de hacer muchas cosas, venimos de un tiempo difícil, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por eso hemos venido trabajando eso que se llama proyecto de vida. Y dentro de este proyecto de vida, ya hemos venido trabajando algunas cositas. Hoy vamos a profundizar acerca de lo que es el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto de esos aspectos que necesitamos conocernos? El primero es el autoconocimiento. Este es el autoconcepto. Vamos a tratar de mirarlo hoy, mañana, para que podamos tener más herramientas para hacer un proyecto de vida, un proyecto eficaz para que podamos seguir proponiéndonos en este primer mes lo que va a ser todo este año. Vamos a pedir la gracia que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo inteligente. Necesitamos tu inteligencia, que tú nos des la capacidad de recibir a través de los sentidos, comprender, asimilar y de procesar toda la información que aprendemos para poder que demos frutos, la podamos poner en práctica, para darle gloria a Dios. Ven Espíritu Santo, porque como tú eres santo, tú nos das la gracia de discernir, de escoger, de colar lo bueno de lo malo. Ven Espíritu Santo y danos el gusto por tu sabiduría. Amén. Que con la Virgen María y con San José, cada vez crezcamos y maduremos más en este caminar espiritual para dar más frutos, más frutos de vida. Amén. Bueno, primero el autoconocimiento. Recuerdan, conocerme es básico, importante, porque de esa manera sé quién soy, qué soy, qué quiero, para dónde voy, qué siento, cómo, qué capacidades tengo. Y esas capacidades, cómo las puedo utilizar y cómo las puedo proyectar. Si no me conozco, entonces no podría hacer nada. Vamos a ver entonces este segundo aspecto. Autoconcepto. Vamos a copiarlo aquí. Dos. ¿Qué es el auto, ahora que están de moda tanto los carros, no? Autoconcepto. Pero este no tiene que ver con los carros, ¿cierto? Ni con todos esos chistes que están sacando por ahí por los autos, ¿cierto? Autoconcepto. ¿Qué es? Autoconcepto. Ojo. Es un conjunto de creencias. ¿Qué es? Un conjunto. ¿Sí? De creencias. De creencias. O sea, aquí implica la fe. De creencias que tienen, que tenemos de sí mismos. Que tenemos, tenemos de sí. de sí, o sea lo que yo creo de mí, yo me creo bueno, eso es un autoconcepto, yo creo que soy buen deportista, un autoconcepto, yo creo que soy buen estudiante, un autoconcepto, yo creo que soy una persona generosa, un autoconcepto, creencias de sí mismo, esas creencias pueden ser, ojo, positivas o negativas, positivas o negativas, yo siempre he creído que yo soy un pendejo, o yo siempre me he creído un estúpido, me he creído un bruto, no es que yo para las matemáticas soy una bestia, no es que yo para las ciencias yo he sido bárbaro, no es que yo para los amores soy un desgraciado, ojo, creencias que yo tengo de mí mismo, positivas y negativas, y sería muy bueno que usted tome nota, ¿por qué? porque así nos estamos conociendo más, ojo con eso, ¿sí? ¿por qué? porque si usted cree, si creemos, creemos que somos malos para algo, miren esto, para algo, ¿sí? aunque no sea así, entonces igual eso es inútil ejemplo volvamos a leer, si yo creo que yo soy malo, lo estamos diciendo en plural, si creemos que somos malos para algo, a ver, ¿usted qué cree? ¿usted es malo para qué? no, es que yo he sido malo para los idiomas, ay, una bestia para los idiomas, malo, aunque no sea así, o sea, eso es mentira, eso va a ser inútil que usted intente hablar otra lengua no, es que yo para el inglés eso me daban garrote, no, yo soy malo para el inglés aunque sea mentira, va a ser inútil, ¿por qué? porque usted tiene un mal concepto de sí mismo esos son elementos y herramientas de lo que es el autoconcepto, entonces póngase a pensar usted, usted se cree o usted siempre ha creído que ha sido malo para, empiece a notar las matemáticas, los idiomas, para el dibujo, yo he sido malo para la música, yo he sido malo para los, para los amores, yo he sido malo para los buenos negocios, yo he sido malo para, para, para son creencias que usted tiene de sí, bueno, ¿qué es lo que sí, lo que sucede? que estos autoconceptos limitan, limitan de forma poderosa, de forma poderosa nos limitan, tanto daño nos puede hacer un buen autoconcepto que esté errado a un mal autoconcepto que también esté errado, nos limitan y nos hacen daño por eso es necesario revisarlos, revisar, necesario, necesario, revisar los límites los límites de esos conceptos ahora, tenemos un problema, hay personas que dicen, mire, es que yo soy así y punto conmigo no friegue que, no friegue que yo soy así, es más, por ahí, por ahí algunas doñas, he escuchado que dicen, es que yo soy así y si me quiere, me quiere, es así y punto y si no que vaya y se busque otra y eso es muy duro algunos doños por molestar algunas, algunos caballeros lo dicen, vea es que yo nací así, a mí, a mí me hicieron así yo me quedo así, a mí no me mueve nadie, oye y si le sirve bien y si no eso es, esas frases son gravísimas porque nos limitan completamente como personas, ¿sí? ¿por qué? porque cuando usted dice esa frase ¿sí? cuando usted dice así es ejemplo, así es no me cambia nadie, dice no me cambia no me cambia nadie cuando usted dice a mí me hicieron así otra frase que uno a veces escucha se las escuchó se las escuchó las escuchó uno por ahí con la gente no digamos quién es, por qué o cuál pero las escuchó mire, le sirve así si no le sirve, baila si le sirvo así si no si le sirvo así si no no cuente conmigo no me llame etcétera, etcétera no me busque yo soy así y punto ¿qué sucede con estas frases? estas frases son las más peligrosas en el lenguaje usted de pronto puede conocer a esas personas ¿por qué? porque esto es una fijación una fijación y cuando hay una fijación esto es inamovible y cuando eso es inamovible o sea eso es como aquí a veces lo hemos dicho eso es como cuando usted tiene un tornillo así no se lo cambia a nadie y quien pierde uno mismo cuando uno pronuncia ese tipo de cosas ojo autoconceptos autoconceptos que son peligrosos son peligrosos entonces estas conductas si que se reafirman si son las que muchas veces hemos escuchado que nos repitieron ojo estas fijaciones inamovibles inamovibles que tenemos muchos nacen nacen ojo nacen de casa de niños y muy especialmente nacen de quien de las mamás y de los papás entonces recuerden recuerde usted no sé si usted ha vivido eso culicagao culicagao yo no sé si aquí se usa esa palabra pero esa palabra pues es despectiva cuando nos daban con o nos daban con la chancleta usted culicagao la otra pendejo usted es un pendejo usted es una pendeja y se lo dije y se lo dije de más entonces ¿cuántas veces le repitieron a usted le repitieron y eso fue como un tornillo que usted se fue atornillando así desde mí ¿cuántas veces? y usted tiene ese autoconcepto y confundimos la bondad la transparencia la sinceridad la capacidad de perdonar y muchas otras cualidades que son muy cristianas y son muy buenas con los bobos y los tontos estúpido bobo tonta ¿cuántas veces nos repitieron eso? es más por ahí hay un disco que dice que te perdone yo que te perdone como si yo fuese el santo cachón ojo que tan grave esa frase como si yo fuese un santo cachón como si perdonar fuera lo peor o sea ¿quiénes perdonan? los pendejos los estúpidos los bobos es que usted es bobo usted es estúpido usted es pendejo y mire que le meten los dedos a la boca y sigue muchas personas estas palabras que a veces nos decía papá y mamá esas palabras que las escucha uno por ahí se las escucha uno a muchas personas se dan muchas veces en las en la búsqueda de las relaciones interpersonales en la búsqueda de pareja en las búsquedas de amores ¿por qué? porque pareciera ser que la mamá o el papá son los que deciden sobre quién debe ser o no debe ser tu pareja y yo se lo dije y yo se lo dije y yo se lo dije autoconceptos si si cambia de idea la idea cambia la conducta y la salud física y mental vamos a dejar hasta aquí ojo si cambia la idea si si cambia si cambia la idea la idea la idea entonces como fruto cambia cambia la conducta el actuar la conducta conducta el actuar y la salud física física y mental y el remate ojo ojo pues el remate nunca mire y se lo va a copiar grande nunca nunca aceptar aceptar un autoconcepto no se quede pegado cuando usted nunca se identifique con él nunca es lo más peligroso y es lo más dañino porque así se queda inamovible de los autoconceptos nacen lo que se llaman los complejos 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 que dolor bueno nos quedan unos minuticos vamos a entregar vamos a pedirle al señor que nos ayude la gracia del espíritu santo es que nos desenvuelve como de aquí yo a veces digo que aquí queda como la memoria aquí en esta parte de atrás que nos desenvuelva el rollo de la memoria para recordar para recordar esas frases que nos marcaron tanto y solamente se sanan con el perdón increíble solo sanan con el perdón pueden sanarse para yo cambiar conductas para yo cambiar y sanar mi forma de pensar que esa es la salud que es parte también de mi salud física y mental pienso que muchos vicios están ahí atorados por ese autoconcepto que nosotros tenemos de sí mismos te pedimos santísima virgen maría y san jose santísima virgen maría y san jose para que nos ayuden nos den la gracia de poder sanar esas ideas que tengo de mí esos autoconceptos que me hacen daño hoy contigo virgen maría quiero mirar las voces de mi mamá a veces los gritos de mi mamá a veces los golpes de mi mamá que me afirmaban y me reafirmaban conceptos sobre mi vida sobre mi vida que yo me los he creído y que me han hecho daño quiero que me des la gracia a tu papá san jose que me ayudes a revisar los autoconceptos las palabras las frases a veces los golpes de mi papá que me reafirmaron autoconceptos sobre mi que me han hecho tanto daño hoy los perdón porque si eso fue lo que me dieron eso fue lo que ellos recibieron por eso los declaro libres e inocentes y hoy quiero Jesús arrancarlos de mi corazón para que tú sanes mi mente mi corazón mis recuerdos tristes dolorosos esas frases que marcaron mi vida y que tanto daño me hicieron amén mañana vamos a ver otro pedacito de los del autoconcepto tómenmele fotico ahí para que usted me haga la tarea listo tómenle ahí la fotico para que podamos continuar mañana y usted vaya tomando nota de todo este trabajo a todos ustedes que el Señor les bendiga mil gracias quédese aquí en la programación del canal Cristo Visión al taller desde el año 2006 el canal Cristo Visión era un sueño que se ha materializado que se ha construido y que ha crecido y se ha fortalecido como este tronco de este árbol gracias gracias a la misericordia y a la bondad de Dios para con todos nosotros pues es un regalo del Señor para toda nuestra Colombia y el mundo entero gracias te damos Señor gracias a ti por tu perseverancia por estar con nosotros por tu fe por tu esperanza por tu amor gracias a ti por quedarte con nosotros con el canal Cristo Visión por tus ofrendas y por tus donaciones Dios te bendiga gracias a ti hola mi nombre es Marina soy arquitecta y urbanista moro aquí en el sur del Brasil en el estado del Rio Grande del Sur en la ciudad de Passo Fundo yo estoy aquí para hablar hoy sobre lo que es el proyecto social arquitectura para quien más necesita nos somos un grupo de voluntarias arquitectas urbanistas e engenheiras que actúan para ejecutar reformas en banheiros o construcciones de banheiros para quien no tem aquí en Brasil infelizmente nuestro territorio sofre mucho con la desigualdad y nuestra ciudad también sofre tenemos familias que vivem sin banheiro sin luz en un cómodo solo dividiendo toda la casa para toda la familia y esta realidad siempre nos afectó como profesionales de una ciencia social aplicada entonces decidimos llevar nuestra profesión en prol del próximo porque nos acreditamos que juntas nos teníamos una fuerza mayor que juntas nos íamos conseguir transformar a vida de más familias hoy nos conseguimos mudar la vida de cuatro familias estamos nos uniendo para mudar ainda más y este es uno de los proyectos que hace que mi existencia tenga sentido hace que yo acredite en la fe en el ser humano cristo visión tiene un regalo para ti querido cristo vidente este es nuestro código qr para que descargues con mucha facilidad la aplicación de la revista cristo visión debes estar muy pendiente en toda nuestra programación para ver el mundo con los ojos de jesús está haciendo jajaja como lo puedes ver aquí lavando los platicos y aproveche que bajé la aplicación cristo visión a mi celular y puedo ver su programación desde cualquier parte de la casa del país del mundo y mensualmente voy a www.cristovision.co y hago mi aporte mensual para esta bella hora de evangelización tú también lo puedes hacer es bueno yo aprovecho el canal de la iglesia católica en colombia todos nuestros programas son aptos para toda la familia cristo visión presenta con el patrocinio de uniagustiniana periódico de la iglesia periódico de la iglesia todo va a estar bien mantenga la misma dosis por favor comuníqueme con el doctor marcante doctora carmen doctora carmen ¿qué sucedió? un accidente en la autopista él pegó la cabeza contra el parabriso tenemos posible inflamación cerebral permiso disculpe doctora carmen la madre superior a la solicita creo que esto no es un buen momento pero debe delegar al paciente al doctor sandoval y subir por favor preparen el quirófano debemos estabilizar los signos vitales del paciente espero que sea realmente importante es ilegal sacar un médico Diego mami puedo llegar mi espada nueva ay mi amor sabes que no me gusta que salgas con juguetes porque los niños siempre te los quieren quitar por favor te lo prometo que no se lo voy a prestar a nadie está bien dame la mano ¿todo listo? ¿todo listo? sí señora todo bien Amanda amiga viniste pensábamos que no ibas a venir ¿qué? y perderme el chisme que me tienen ni loca mami puedo ir para el parque claro mi amor pero tiene que ser en un lugar donde tú puedas ver ¿ok? anda ¿qué fue lo que pasó? gracias por atender a mi llamado madre creo que este no es un buen momento para una reunión la emergencia del hospital está totalmente colapsada siempre lo está le presento a los padres Gustavo y Antonio ellos son miembros de la comisión para la causa de los santos están acreditados por el Vaticano ellos vinieron porque al Vaticano llegó el caso del enfermo que despertó después de haber sido diagnosticado vegetal doctora Carmen un honor conocerla al fin sabemos que el paciente prácticamente huyó después de recuperar la conciencia pero por favor cualquier información que nos pueda facilitar sería bienvenida disculpen ahora debo ir a quirófano Carmen madre madre nosotros somos médicos y podemos entender doctora nosotros al igual que usted sabemos que la vida de cualquier ser humano es mucho más importante que cualquier información disculpen puedo ofrecerles el informe escrito y luego le puedo brindar cualquier entrevista cuando ustedes quieran bien, perfecto eso sería de bastante ayuda bueno, vengan conmigo permiso madre permiso con permiso madre señorito Diego hora de irnos pero no es justo acabamos de llegar órdenes de su mamá ¿y dónde está Rodolfo? Rodolfo tuvo que retirarse ¿y sin Rodolfo? venga conmigo ahora y no discuta vamos no, no, ya va Luisa se está haciendo sus uñas ¿por qué no va a dar peluquera? ay, porque no le gusta le da pena salirse de su chofer nena sí que no le debería dar hacerse las uñas a ella misma venga, alguien con su cultura no vino por eso ey, mi amor ¿qué haces con esa espada? vuestra tira en el piso ahora es mía no, mi amor si está el juguete preferido de Diego ¿dónde está Diego? tranquila, amiga los niños son así además ellos dejan siempre todo regado aquí no se pierde nada Diego 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 Andrea como de cinco minutos no, no lo encontramos no lo encontramos Diego 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 por aquí debe estar el informe del paciente pero como les mencioné no le realizamos ningún tipo de estudios posteriores a su recuperación ese hombre prácticamente huyó del hospital sin que le diésemos el alta ¿y hablaron con sus familiares? sí vino su hermano a visitarlo y se sorprendió de su repentina mejoría y de su ausencia se fue sin dejar ningún tipo de datos doctora entendemos su emergencia pero ¿nos podría decir algo más acerca del día en que ese paciente ingresó al hospital? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Un médico! ¡Señor! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Ayúdenlo! ¡Vámonos por acá por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ya vamos hermano! ¡Vámonos por aquí! ¡Susténganlo! ¡Acuéstenlo acá! ¡Vamos! ¡Acuéstenlo por favor! No hay reacción de la retina este hombre tiene una inflamación cerebral severa ¿qué sucedió? No, él tenía días sintiéndose mal doctora él comenzó a vomitar mérdida de la conciencia y tuvimos una discusión y de pronto se cayó el piso doctora y comenzó a decir incoherencia ¡Concibla se va en curso! ¡Ya me voy a ponerlo! ¡No, no! ¡Hermano! Señor ¿Puede escucharme? Si puede escucharme diga algo Señor Esa fue mi primera vez que vi al paciente y mi diagnóstico una CV o un accidente cerebrovascular Sí, doctora conocemos el término Muchas gracias solamente queremos saber qué fue lo que pasó luego Allí tienen el informe A ver Permiso Doctora Disculpe una pregunta más ¿Qué palabras malduceaban? Ahora que lo menciona era bastante peculiar Traidor Traidor no me entregues no me entregues traidor pruebas de fe pruebas de fe pruebas de fe